Nuestro universo es amplio e impresionante, pero sin duda alguna hay cosas que no sabremos jamás y hay otras pocas que quizás tú no sabías pero la humanidad sí. Estas son 5 cosas que probablemente no sabías sobre el universo. Número 5. Estaba caliente cuando era joven. Si nos ponemos a hablar más sobre las teorías de cómo fue el origen del universo, podemos encontrar que la más aceptada sobre todas es la teoría del Big Bang. Y no, no estoy hablando de la serie de Sheldon Cooper y sus amigos, sino que hablo de la teoría en la que aún hoy en día nadie sabe exactamente qué fue lo que originó ese estallido. Pero sí que el universo en ese preciso momento estaba increíblemente caliente. Pero a medida que éste se iba expandiendo, éste se iba enfriando. Un minuto después del Big Bang, se estima que la temperatura en esos momentos era de mil millones de grados Kelvin. Número 4. A medida que envejece, el universo se enfría. Luego de varias investigaciones y observaciones hechas a galaxias muy lejanas y otras no tan alejadas, los científicos han logrado demostrar que el universo por cada día que pasa se sigue expandiendo a pasos agigantados. Y en otros datos lograron demostrar que el universo, a medida de que se va expandiendo, también se va enfriando. Por lo cual llegaron a considerar la teoría de que el fin del universo se dará cuando éste se congele. Número 3. El universo es muy viejo. Si podemos preguntar qué es más viejo que nuestra abuelita, pues podemos decir ciertamente que el universo, ya que éste tiene una edad de 13.700 millones de años. Y esta cuenta se logra sacar en base a la radiación cósmica de fondo y tan solo tiene un 1% de precisión. Métodos más antiguos medían la abundancia de los núcleos radiactivos y se hacían observaciones en cúmulos globulares de las estrellas más viejas. Yo sé que no entendiste nada de esto, pero tiene base científica totalmente, así que créelo. Número 2. El universo es plano. Basados en la teoría de la relatividad de Einstein, hay solo tres formas que el universo puede tener, la cual son abierta, cerrada y plana. Las mediciones que han logrado hacer estos estudios sobre la materia han confirmado que efectivamente el universo es plano. Ellos han combinado la geometría y la idea de la llamada materia oscura y han llegado a la conclusión de que la forma más probable en la que el universo llegue a un fin es mediante la congelación. Así que sí, es plano y muy frío. Número 1. Para entender el universo debemos entender lo más pequeño. Yo sé que suena como una frase de película, pero a medida de que los científicos empezaban a realizar sus investigaciones sobre el Big Bang, se lograron dar cuenta que mientras más iban hacia atrás en el tiempo, ellos se iban encontrando con que el universo era más pequeño, más caliente y más denso. El cual estaba regido por energías extremadamente altas. Estas condiciones se dieron en el ámbito de la física de partículas. Por lo tanto, para entender el universo, se tienen que empezar a estudiar en profundidad las cosas más pequeñas que albergan dentro del mismo. Así que ya sabes, el universo es increíble y es enorme, pero si tratamos de comprenderlo, lo lograremos. Dime, ya que no seas alguno de los puestos del top, si es así, déjamelo en la parte de los comentarios. No olvides compartir el video porque eso ayuda muchísimo a la página y nos vemos en el próximo video.